La Milla de Oro de las Américas Con todo vacío La parte más cara Todo cerrado Esto parece que fuera toque de queda militar Parque Santiago Ahí lo tienen, también todo vacío Nadie, bueno, aquí hay un taxista Milagrosamente Ahí están, tres taxistas discutiendo Ah, no, estas son las seguridades de Parque Santiago 4 Taxistas ya casi prácticamente tampoco hay El Hotel Europe El Conquistador Que esté de este lado bastante febucha Parque Santiago 1 Hotel La Siesta Todo vacío, eh Parque Santiago 2 Los restaurantes Las tiendas Una ciudad fantasma Aquí hay una señora La primera que nos cruzamos En un montón de calles El Hotel Las Palmeras Las tiendas de joyerías De los hindúes Hay un montón de plazas de aparcamiento Obviamente Porque no hay Aquí en esta zona Vive muy poca gente Las torres de Yomeli Al fondo El Hotel Tenerife Sol El Hotel Tenerife Sol Y aquí está el Americano Y la Carina Con todas las terrazas desmontadas Aquí nos cruzamos con el primero Este tiene pinta de chino Sí, que los reconoces ya por la espalda La zona de Verónicas También Todo cerradito No sé si lo pueden ver Pero estoy tratando de hacer el recorrido rápido Para no perder tanto tiempo Al fin y al cabo Para una vez que vienes por aquí Y no hay nada de tráfico El McDonald's Y esta es la zona ya De la playa de Troya Que hoy el día no está mal Porque está haciendo calor Para ir a la playa A echarse un bañito muy gallo Y ahí al fondo La isla de La Gomera Y aquí el pelotazo Este del Monkey Beach Que igualmente ya estaba cerrado Y aquí doy la vuelta El Drop In Y el hotel Este cual era El Palm Beach Ahí está Todo pelado Dos personas nos hemos cruzado En todo el trayecto Y aquí ahora Al fondo creo que hay otra ¡Gracias!